vamos a tratar de explicar qué es php myadmin es una herramienta escrita en php con la intención de manejar la administración de mysql a través de páginas web utilizando navegadores por lo tanto se va a encargar de poder trabajar con los sistemas gestores base de datos mysql a través de un entorno web actualmente permite crear eliminar base de datos crear tablas eliminar tablas borrar editar dar permisos quitar permisos etcétera crear usuarios el proyecto se encuentra vigente desde 1998 se puede correr en servidores tanto cuando tanto windows como servidores linux y es se encuentra bajo la licencia gpl por lo tanto es código abierto ya hemos trabajado con él anteriormente de todas formas volvemos a explicar para poder entrar y trabajar con php myadmin directamente localhost desde cualquier navegador php myadmin en este caso no nos indica usuario y contraseña para poder entrar porque nuestro administrador root no tiene permisos no tiene contraseña por lo tanto automáticamente entra como si fuera el usuario administrador o usuario root podemos ver varias partes en su entorno gráfico por un lado tenemos el botón de página de inicio que nos iría a donde se encuentran todas las bases de datos sql nos permite ejecutar consultas de sql o bien desde aquí sql tenemos por otro lado que nos encontramos en servidor localhost podemos trabajar y administrar servidores remotos no tiene por qué ser localhost podemos poner una dirección ip o un nombre de un servidor barra php myadmin y trabajaríamos en red o sea estaría en otra parte no en el equipo local podemos entrar en base de datos y nos mostraría las bases de datos que se encuentran actualmente sql sería la ventana para poder introducir consultas o comandos sql estado actual nos indica cómo se encuentra nuestra base de datos el tráfico recibido enviado el total las conexiones que se encuentran etcétera es bastante completo a 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 Variables propias del sistema MySQL. Nos indica también su ruta completa. Juego de caracteres. Motores. Normalmente se suelen utilizar MyISAM e Inodb. Los privilegios de los usuarios de la base de datos. Root tiene todos los privilegios o privilegios. Y nos damos cuenta que nos indica que no tiene contraseña. Solamente hay un usuario, denominado Alfonso, que sí tiene contraseña. Nosotros aquí podríamos trabajar y configurar. Si quisiéramos introducir la contraseña, cambiarla. Si quisiéramos darle algún tipo de permiso para que pudiera seleccionar, insertar, etc. Este tipo de privilegios solamente los puede modificar un usuario que tenga permisos de administrador. Por ejemplo, Root, que es con el que hemos entrado nosotros. Si vamos a Inicio, podemos ver que estamos con la sesión de usuario Root, que es el que tiene todos los permisos. Después de privilegios, vemos los procesos que se encuentran activos. Podemos exportar datos. En este caso serían bases de datos completas o incluso partes de una base de datos, tablas o incluso una serie de registros concretos. Lo podemos exportar a un fichero, a un fichero comprimido con ZIP o a un fichero comprimido con GZIP. Ese explicará más adelante todos estos conceptos. E importar. Podemos obtener de un fichero externo una serie de secuencias SQL o incluso una tabla o incluso una base de datos completa para poder reinstalar. Eso viene bien a la hora de hacer copias de seguridad o a la hora de hacer el traspaso de un servidor que tiene una serie de bases de datos, poder llevarla a otro servidor e importar esas bases de datos. Por lo tanto, así es como funcionaría el tratamiento del trabajo con PHP MyAdmin desde el modo gráfico, desde el modo del navegador. Desde aquí podemos crear una base de datos, por ejemplo, base de datos pintores. El cotejamiento indicaría el tipo de carácter que vamos a utilizar. Últimamente para internet UTF-8 y dentro de UTF-8 Spanish C. Le damos crear y nos ha creado la base de datos pintores. Podemos ver aquí, si lo maximizamos un poco, create database pintores, default chart set UTF-8, coyote UTF-8 Spanish C. Punto y coma.